... Senada, pat, oin, pita y su oso, ¿porreeis Susanavoiria? Susana���iano, Carlos del Domingo, Carlos del Domingo, Carlos de Rondo, ¿Puerto? Y que el chico del tetazo de bote, si no pasó el rastro y góren. ¿Cuál era el rastro? Aquí está bueno. Me quedó una parte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!